Dejen que durquen mi rostro un par de lágrimas frías Al contar la triste historia de un amor que yo tenía Ella y vida ciegamente con el alma me quería Pero la muerte malvada de mí la separó un día Fue triste la tarde aquella, la tarde aquella cuando ya el sol se metía Que para no regresar llorando te despedía Con lágrimas en tus ojos, hoy en tus ojos recuerdo que me decía Si Dios me lo concediera conmigo te llevaría ¡Suscríbete al canal! Cuando trato de olvidarla para calmar mi agonía Llega la inmensa tristeza y se me va la alegría Al recorgar que tus manos acariciaban las mías Para que yo le contara la soledad en que vivía Recuerdo que lentamente, que lentamente en tus brazos me dormía Sin alcanzar a contar las caricias que me hacía Hoy que vivo solo y triste Solito y triste no tengo más compañía El recuerdo de mi amada y la gran tristeza mía